¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Vivo V23. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Pantalla de Bloqueo y Fondo de Pantalla, la abrimos y pulsamos esta opción Fondo de Pantalla, la tercera, y aquí podemos establecer un fondo preinstalado y bueno aquí a la derecha podemos descargar más fondos y aquí a la izquierda, bueno, elegir una de las fotos de nuestra galería, entonces vamos a elegir una foto de aquí, pulsamos la foto y ahora podemos recortar un poquito la imagen así por ejemplo y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y bueno así acabamos de cambiar el fondo de pantalla de inicio y ahora volvemos aquí de nuevo y si queremos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo hacemos lo mismo, recortamos la imagen pero marcamos esta opción Pantalla de Bloqueo, bueno ahora recortamos la imagen y confirmamos aquí a la derecha y bueno si quieres cambiar ambos fondos hay que simplemente pulsar aquí y ya está, confirmamos y bueno como ves el fondo de pantalla de bloqueo también está cambiado muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego un saludo